¿Qué pena te llamar? ¿Qué pena te llamar? ¿Otro? ¿Yo no hice? Si, con dos, dale a dos Le embarra de más, pues... ¿Qué pena te llamar? ¿Qué pena te llamar? ¿Qué pena te llamar? ¿Qué pena te llamar? A la causante la causante No, 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 no ¿Qué pena te llamar? ¿Qué pena te llamar? ¿Qué pena te llamar? ¿Con esto? ¿V encontrar un jovenhora? ¿ bardziej de aves de un jante? ¿De esta manera o başka? ¿Pero nunca? ¿Tú a Pak Little Manos? Mira ahí, pueden estar... Es vital... ¡Gracias!